Exactamente, un proyecto que ha impulsado la diputada provincial, Eve Casado, pudimos dialogar con ella, quieren que tenga tolerancia cero, Mendoza, en cuanto al alcohol, para aquellos conductores que circulan. Hoy en día lo permitido es 0,5 para los conductores y para los conductores de moto 0,2 concretamente. Los profesionales no pueden tomar alcohol directamente, cero tienen que tener. Bueno, ahora lo que quieren impulsar con este proyecto de ley que ya fue presentado y que esperan que tenga un despacho favorable en esta oportunidad, es para que directamente no se pueda tomar. Aquel que conduce el vehículo no pueda tomar. Otras provincias ya lo han aplicado, por ejemplo, Córdoba y La Rioja. Ah, claro, Córdoba, sí, Córdoba aparte es estricto, total. No se puede tomar alcohol. Es cierto, sí, sí, sí. Hay muchas personas que pretenden saber, con dos vasos, por ejemplo, de cerveza, ¿ya uno pasa 0,5 gramos de alcohol en sangre? Bueno, es algo que realmente, nosotros pudimos hablar con policía vial de Mendoza y nos decía, no se puede comprobar, ¿por qué? Porque hay diferentes cuerpos, diferentes pesos, diferentes organismos. Si la persona tiene alguna enfermedad o no. El metabolismo de cada organismo, correcto. Exactamente. Entonces es difícil saber, pero sí es necesario tener prudencia al manejar. El fin de semana pasado se produjeron dos accidentes que quizás se podrían haber evitado con desenlace lamentablemente fatal. Nosotros pudimos hablar con la diputada provincial, Ebe Casado. Esto nos decía respecto a este proyecto de ley que pretende tolerancia cero de alcohol en Mendoza. Este proyecto se presentó hace dos meses ya. La idea es bajar la cantidad de siniestros que ocurren en la provincia a causa del alcohol. Creo que si bien la ciudadanía debería tomar conciencia de no conducir en estado de ebriedad o con alcohol en sangre, no es algo que esté ocurriendo. Y tenemos todos los fines de semana o todas las semanas algún accidente donde está involucrado el alcohol de por medio. Y espero que esta vez tenga un despacho favorable, ya que en otras oportunidades se han presentado proyectos de las mismas características y han sido archivados. Hoy en día en la provincia 0,5 para los conductores y 0,2 para las motos. Claro. Si bien es una medida que teóricamente no altera demasiado los reflejos, deja en el inconsciente de aquellos ciudadanos que toman alcohol antes de conducir, siempre ponen excusas de que no tomaron tanto, de que si bien fue con la comida, de que eso no los afecta, de que sus reflejos están correctos. Entonces, sabiendo ya desde el momento en que suben al vehículo que han tomado, están cometiendo una infracción. No es un hecho, son muchos hechos que vienen ocurriendo en lo que va del año y creo que tenemos que poner puntos sobre las I y empezar a tomar conciencia sobre este tipo de accidentes. ¿Hay fecha de tratamiento? Bueno, en estas próximas semanas se va a conversar sobre este proyecto y esperan un favorable despacho. Es lo que nos decía la diputada provincial. Un dato no menor es para toda persona que se encuentre al frente de cualquier tipo de vehículo, incluyendo bicicleta con o sin motor, motocicleta también, ¿sí? Y ciclomotores. Atención, 0,5 hoy se permite en la provincia, 0,2 para las motos y el profesional no debe ingerir alcohol. Lo bueno es que copiarlo, me refiero a lo que hace Córdoba, a lo que hacen muchas provincias de la Argentina y otros países, para evitar accidentes y muertes con personas alcohólicas. Lo que pasa es que no puede quedar impune esto, ¿no? Lógico. Uno cuando sube a un auto sabe perfectamente la responsabilidad que esto significa. Y si vos bebiste de más y realmente tus reflejos y demás no están en condiciones para poder llevar adelante la conducción de un vehículo, no lo tenés que hacer. Porque después vemos y nos enteramos de estas noticias que son lamentables, donde quizás una joven de 27 años perdió la vida, ¿no? Tras por allí haber elegido un taxi para viajar tranquila, para viajar segura y de repente viene una persona alcoholizada, se la lleva por delante y lamentablemente pierde la vida.